A mis amigos, compañeros y camaradas de Comisiones Obreras, este poema ha escrito en las frías madrugadas de la prisión de Burgos. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre en la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Presta está la libertad, en la cárcel el dinero, entre rea y cadena, y tiene por carcelero, el engaño y la amaldad.